Francisco Javier Marroquín Agreda, investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad de Agrícolas de Huehuetán, reveló que existe una facilidad entre México y Alemania para que los jóvenes egresados de alguna universidad pública o particular puedan ir a estudiar una maestría o un doctorado a través del servicio alemán. Del DAD, Servicio de Intercambio Académico Alemán, o Servicio Alemán de Intercambio Académico, como dicen los alemanes, el objetivo es primeramente vincular al Servicio Alemán de Intercambio Académico con la Universidad Autónoma de Chiapas. Para iniciar, si todo lo permite y las condiciones se dan, un convenio de colaboración académico-científico, México-Alemania, a través de la UNASH, con diferentes universidades alemanes como las que pueden ser Göttingen, Bonn, Lünenburg y Stuttgart. Se espera el día 23 de agosto se tenga la participación de estudiantes de toda la República Mexicana que se hayan dedicado a la investigación científica para participar en la conferencia que realizará el director regional del Servicio Alemán de Intercambio Académico de AAD México y América Central, Hans Silvers, donde dará a conocer la manera de estudiar en la universidad alemana. Lo que traemos, o nos hemos preocupado, para traer primeramente al doctor Hans Silvestre, que es el director regional México y América Latina del TAD, para que venga a exponer y a ofrecer también cuál es el abanico de apoyos del servicio alemán, no solamente para México, sino para el mundo. Indicó que en la actualidad existe muy poca divulgación por parte de las instituciones para apoyar a los jóvenes económicamente a realizar investigaciones a otros países europeos, como es el caso de Alemania. El meollo de esta situación es, no hay divulgación y hay muy poca vinculación con instituciones que nos puedan apoyar económicamente y académicamente a hacer estos tipos de investigaciones, porque hay que ser realistas. Bueno, el día del evento es el 23 de agosto, a las 12 horas, en el Centro de Estudios Avanzados y Extensión de la Universidad Autónoma de Chiapas, localizado en la colonia Aeropuerto Antigua. Te so conozco para el mundo. Noticias de Chiapas. Keila Velaz. Keila Velaz. Gracias por ver el video.